Buenas noches, Rafael. Para ellos no es coherente que la administración haya solicitado un nuevo cupo de endeudamiento hace unos meses, cuando tan solo se ha avanzado en cerca de un 43% en los recursos aprobados del 2020. Hay que tener en cuenta que el grueso de este dinero se invertiría en el metro de Bogotá. En el 2017, bajo la administración de Enrique Peñalosa, se aprobó un cupo de endeudamiento de casi 7 billones de pesos. Tres años después, la actual mandataria distrital, Claudia López, solicitó lo que sería el cupo más robusto de la historia por 10 billones de pesos, de los cuales el 37% irían para el metro y hace una semana el Consejo de Bogotá, por mayoría, aprobó un cupo de endeudamiento global por 11,7 billones de pesos. Para algunos cabildantes, los niveles de ejecución son trágicamente mínimos. Por supuesto que no. Aquí hay unas obras que no están muchas ni siquiera andando. La excusa de la alcaldesa es que va a meter toda la carne al asador, pero yo creo que aquí es claro que los niveles de ejecución no son suficientes y que esta administración simplemente pide y pide y pide como pidiéndole a Dios y el Consejo le aprueba todo. El Consejo de Bogotá le dijo sí a un cupo de endeudamiento por 11,7 billones de pesos. Cuando esta administración lo único que ha mostrado es ineficiencia en la ejecución de los recursos del cupo pasado, solo el 41% se ejecutó en dos años. Y aunque la deuda fiscal de Bogotá en las últimas dos décadas se ha triplicado, alcanzando los 6.72 billones de pesos en marzo de 2022, hay concejales que ven el lado optimista y destacan proyectos que se han ejecutado con ese dinero. Más de 24 billones de pesos se han adicionado al PIB de la ciudad. Es decir, Bogotá está creciendo y todo eso implica generación de empleo, dinámica empresarial. Y trajeron en el proyecto de adición presupuestal inversiones para el programa Mujeres que Reverdecen, en el que hemos hecho énfasis algunos, y que nos parece que es una solución de empleo rápida. El grueso del nuevo cupo de endeudamiento se iría a la segunda línea del Metro de Bogotá, que según los planes beneficiaría a la comunidad de localidades como Chapinero, Barrios Unidos, Engativá y Suba.